En redes sociales, Morena compartió esta imagen que ha generado, híjole, una controversia y además de machista y de... Es una persona con una playera que tiene un diseño de la Santa Muerte con la leyenda, un verdadero hombre, un verdadero hombre, ¿no? Porque hay falsos y verdaderos, porque somos machitos, porque somos tóxicos, porque el patriarcado, ¿no? El verdadero hombre, ¿quién no es un verdadero, no? O sea, ¿quién no es un verdadero? Pero bueno, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Esta playera ya había sido viral en redes sociales antes, pero hasta ahora la retomó el partido. Fíjate, como si les hiciera falta algo de verdad para cambiar, transformar México, dejar atrás el machismo, la violencia, ¿no? Consíguete, lo de la playera ya se está vendiendo en 200 baros, ¿no? Hay lugares donde se venden hasta en 400 baros, varias veces ha sido utilizado en videos, en memes, este diseño, esta playera, principalmente en páginas o entre usuarios que fomentan que se compre esta playera o que están todo el tiempo a favor de la cuarta transformación. Ante la controversia generada, Genaro Villamil, el encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicó este video de verdad como si además hiciera falta hacerle un homenaje a este machismo en la playera. El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto. ¿Quién no es un verdadero hombre en un país? No, en serio, y lo digo en serio, Trejo, lo digo en serio, ¿por qué? Hay gente que promueve las terapias de conversión entre hombres homosexuales, hay gente que promueve la violencia entre hombres transgénero, hay gente que promueve la discriminación entre hombres indígenas, hay gente que aparta de las comunidades a los hombres con discapacidad, es decir, hombres en situación de vulnerabilidad, en el caso de las personas con discapacidad, por supuesto aquí no estamos diciendo que los hombres están en vulnerabilidad, los hombres han vivido en el privilegio desde que somos hombres, nos hemos beneficiado del privilegio por el género hombres, pero estoy hablando de que si eres hombre indígena, seguramente tendrás más posibilidades de que te discriminen en este país y mucha gente no ve como hombres, como ciudadanos a esos indígenas, a esas personas con discapacidad y encima decimos que el verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, ¿de verdad nos hace falta esto? Pregunta.